Muchas gracias. Hemos venido hablando durante toda la semana de lo mucho que nos preocupa que el presupuesto sea aplicado correctamente. Y en eso sí estamos de acuerdo con la bancada de Morena, del PT y del Verde. Sí, muy preocupados. También con el presidente, que también se preocupa mucho. A lo mejor ahorita por su festejo ya no esté tan preocupado, pero sí. Pero no se trata de cuán preocupados estemos, sino de lo ocupados que debemos de estar para que este presupuesto sea ejecutado correctamente, de manera equilibrada y justa. Y es por eso que vengo a esta tribuna a colocar al centro de la discusión una propuesta que debe ser considerada por todos nosotros y que es necesario que tenga una visión de Estado a fin de velar por una educación integral de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y digo nuestros, porque los niños de México son de todos nosotros. A todos nosotros nos corresponde velar para que cada uno de ellos tengan una educación de calidad. Hoy venimos a tener lo que estamos pasando de una pandemia, la normalidad, la nueva normalidad por esta pandemia que nos vino a revolucionar la vida, que nos cambió totalmente el esquema de trabajo y el esquema de vivir. La niñez de México debe de crecer en un entorno sano y feliz y para eso debemos de trabajar todos los días. La magnitud de este problema del que voy a hablarles es en materia de cultura física y deporte. Hay muchos de nuestros niños que ingresaron a su ciclo escolar desde el año pasado y que ni siquiera supieron que tenían esta materia en la cual ellos podían desahogar todo el estrés que viven en casa y poder desarrollar sus habilidades y sus aptitudes para generar deportistas de alto rendimiento en un futuro. ¿Pero qué creen? Para ellos no existe el futuro porque México no está trabajando para ellos ni para el futuro que tanto hemos presumido. Hemos trabajado para muchas cosas menos para construir ese México del que tanto hemos presumido. Es muy difícil pretender que el día de hoy sigamos viviendo con este tipo de problemas y la magnitud del que hoy les estoy hablando no es menor ya que en este presupuesto nada más hubo un aumento del 2% que ha sido el más bajo de los últimos años para este ámbito. Por lo que es claro que no se cumplirán con las expectativas y por lo tanto no se contribuirá para el desarrollo del país. Los niños ya pasaron momentos difíciles. Nuestros adolescentes también y no se digan de los jóvenes es momento de actuar, señores. Debemos de unirnos para generarle las condiciones de las que tanto hemos peleado. Un aspecto que no podemos descuidar en materia de educación es la salud física y del confinamiento que trajo consigo la falta de actividad. Por otra parte debemos de tomar en cuenta que en el acuerdo de la UNICEF nuestro país es el mayor consumidor de bebidas procesadas concluyo, presidenta. Azucaradas en América Latina dando por resultado que uno de cada veinte niños y niñas menores de cinco años padezcan obesidad infantil. Hablar del futuro de México sin educación de calidad y sin condiciones óptimas para los educandos concluya, diputada, por favor. de nada nos sirve. Por favor, asumamos nuestra responsabilidad como legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias.